Pues muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo, son las 20 para las 7 de la tarde, estamos en la parte alta de la colonia Morelos de aquí de Acapulco. Venimos a verificar si es verdad que el 90% de la población ya tenga el servicio de luz activo. La realidad es que desde este punto de la ciudad, pues estamos casi en la punta del cerro, y se ve casi todas las ciudades de aquí. Nos estaban comentando que desde este punto se puede ver casi el 60% de lo que es Acapulco, y que en otra parte, atrás de otro cerro, estaría el otro 40%. Hay una zona allá, al fondo, que se ve, que es la zona más exclusiva de aquí de Guerrero, de Acapulco. Son las brisas ahí donde viven los machuchones, ahí en esa parte, y pues ahí sí está todo iluminado, se ve todo alumbrado. Y nos estaban explicando que el motivo tal vez es porque todo ahí es subterráneo, toda la conexión eléctrica es subterránea, y que posiblemente por eso no se vieron tan afectados como, por ejemplo, en toda esta zona que está aquí, porque toda esta zona que usted ve oscura de esta parte de acá, pues esa zona está llena de casas, son colonias. Son colonias que se ven pequeños manchones de luz por ahí, en algunos lugares, pero la mayoría de la gente no tiene electricidad todavía. O sea, es decir, que esa parte del 90% del restablecimiento de la electricidad está muy distante de que sea real, no está siendo así, incluso hasta sonaría un poco ilógico, porque cuando uno sube por esta zona, empiezas a ver todos los postes tirados y todos los cables tirados, incluso creo que hasta sería irresponsable prender la luz en este momento por todas estas cablerillos que hay tirados, que la gente se puede electrocutar. Sí hay mucho movimiento ya de CFE, nos está explicando también la gente por aquí, que llegaron el día de hoy, que hasta el día de hoy llegaron, que ayer no se veía ese movimiento, que hoy se empezó a ver mucho movimiento ya de la CFE, ya ves a muchos camiones de la CFE empezando a trabajar, empiezan a trabajar, si es real eso, ya hay mucho movimiento de la CFE, pero no hay un restablecimiento del 90% de la electricidad hasta este momento. Hoy, les digo, son cuarto para la cierta de la tarde del día 30 de octubre, estamos en la parte alta de la colonia Morelos, y lo que se ve es que estamos, yo creo que está más o menos a un 30% de restablecimiento de la ciudad, por lo menos de lo que logramos ver de toda esta zona, el 30%, yo creo que sería como que lo que tiene... y bueno, hay partes que son las más exclusivas que tienen todo subterráneo. Entonces, hay que considerar que, pues bueno, este fenómeno natural, pues es algo que vino a devastar, está muy devastado Acapulco, se entiende que no hay electricidad en este momento, se entiende que los servicios estén llegando en este momento, las carreteras estuvieran bloqueadas, pero tampoco se vale que barren allá y cholla la mañanera en frente del presidente, engañando al presidente y a todo un país de que el 90% estaría restablecido, y que mañana estaría restablecido casi el 100%. Eso no es verdad. Pero, también hay que decir que si están trabajando, que si están llegando los camiones, que apenas se ven las labores de CFE, es una empresa de alta gama mundial, la de mejores empresas que hay en México, y claro que van a restablecer el servicio de electricidad, pero no creo que sea pronto, ni en los próximos 15 días, a lo mejor quedaría el servicio en los próximos 15 días establecido, pero, incluso les vuelvo a repetir, creo que hasta sería irresponsable que en estas zonas se prenda, haya electricidad en los cables que están tirados, porque hay mucho cable pelón, entonces, hay muchos postes que están tirados, y pues bueno, yo lo creo irresponsable incluso hasta que en este momento se prenda la luz, ¿no? Yo creo que van a avanzar poco a poco, ya se ven trabajos, pero no hasta el 90% de la estabilidad. No, 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 no.